Final Fantasy 7 Remake Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de Final Fantasy 7 Remake, capítulo 30 ya amigos. Bueno, nos quedamos en este punto muy interesante en la historia, en el capítulo anterior. Que Cloud está como medio desvanecido, medio divagando por un flashback, algo le pasa. Madre, he venido a por ti. Madre, juntos recuperaremos nuestro mundo. ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Let's try another tack, then. They were a sacrifice to balance the scales. Say what? After everything we'd taken from the planet, we were due to give something back. Do you actually believe that? Does it matter? Yes, understood. The VP needs us. Cloud. Oh, thank goodness. You're awake. You're awake. Yeah. Where are we? Where I lived when I was still a child. Well, parece que tenemos escapa de edificio. Tenemos el control de Cloud ya. A ver qué hay en este cofrecito de color morado. Un bastón metálico. Vale. Eso es un arma para Eris. Seguramente sea el último. ¿Qué no le dices, Eris? Aquí es donde vivía Eris con su madre. Anda. ¿Qué? Cada mañana, llegan y sacan a mi mamá. Recuerdo que aquí solo lloré. Eris, antes de salir de aquí, nos hablamos. Hay mucho que no sabemos. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No need to panic, little lady. See? You can still move freely within Hojo's laboratory. Find a way to the roof. An avalanche chopper will come to extract you. HQ's bailing us out? I doubt it. Not after all the shit we've pulled. I asked them really nicely. Like super duper nicely. Thanks, Wedge. Just get to the roof, okay? Oh? I didn't ask him to do any of that. Yeah, well, I'm glad he did. I'm all still to him out for it later. Vale, escape del edificio. Se unen al grupo Aeris y Tifa. Bueno, por lo primero, equiparnos. Equiparnos. Vale, vamos con... Aeris. Vale, bastón de plata. A ver... Madre mía, 284 de ataque mágico. El metálico este está muy bien, eh. Vamos a... Aquí para el metálico. Aro de titanio o no. Le vamos a poner un protector. A ver qué le podemos poner. Defensa mágica. Fuf, no sé qué ponerle. A Aeris. Venga, el protector Aerite de Barret, por ejemplo. Sí. Se le suba la defensa. Vale. Y esto es... A Aeris le vamos a poner... Tu, 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 tu. Fuf. Aquí, aumenta la magia. Vale. Venga, está la materia. A ver... Eh... Que le ponemos a... De invocación le vamos a poner... A Aifre. Le vamos a poner la magia... Mmm... Cloud Tiffa de área. Esta. Sí, la de Barret. Y se la vamos a equipar, la de área, va a ser con... Tiempo, tiempo, tiempo. Eso es. Vale. Y aquí vamos a poner otra de área. Que creo que tengo otra. Que la tiene ella misma. Vale. No, espera. Quizá la materia. No me digas que solo tengo una de área. Juraría que tenía más. De área... Pues sí, solo tengo esta con prisa. Pues entonces no. La voy a poner con... Con barrera. Porque los enemigos... Tiene pinta... La tiene Tiffa, ¿no? La barrera. Y esta. Ciento, cien, 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 cien. Eso es. Vale. De ataque le vamos a poner una materia de... Fuego, por ejemplo. Vale. Y aquí que más le podemos poner... Mmm... Mmm... Combo mágico. Exorción vital. Asorción vital. Enojérico. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Oración. Venga, esta misma. Pero esta en las sueltas. Vamos a ponerle... Dice... Reduce un poco el daño recibido. Esa. 0 de 5.000. Eso no sé si vale para algo. Vale. Esta no está mal, pero... Diffa iniciativa. Evasiva. Evasiva. Es que no sé cuál ponerle, realmente. Pues una de tarea de estas... Y una de punto de golpe. ¿Qué le hace falta? Eh... 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 Vigorizante. Esa misma. Vale. Pues la vamos a llevar así. Vale. Pues así. Suficiente. Vale. Ahora... Vamos a... Mejorar armas. Vamos con Cloud. Y la espada de Mitrilo. A Cloud va siendo ahora ya de que le mejoremos... Le dejaremos todavía más. La nube de materia no le necesita. Ataque mágico tampoco. Ataque físico. O bueno. Le puedo poner esa para que así... No. Es que esta tampoco sé si me viene bien. Venga. Ataque mágico. Vale. Eh... ¿Qué más tiene Cloud por ahí? En la garra. Yo prácticamente no voy a usar esta arma. Voy a coger cualquiera habilidad. Porque esta no es que me convainzca mucho. Eh... Daño es crítico. Vale. Vamos con Tifa. Que Tifa le he quitado antes... Bueno. Vamos a terminar con Aeris y eso. Y el bastón metálico. Vamos a empezar a meter habilidades. Vale. Eh... Venga. De este núcleo lo que voy a hacer es comprarlas todas. Vale. Eh... Guardia física. Me viene bien. Mejora de las ranuras. También. Bien. Esta no está mal. Venga. Ataque mágico más 5. Si lo voy a utilizar, está en 75 o más. Guardia mágica. Vale. Esto está, ¿no? Sí. Pues siguiente núcleo. Venga. Autocaraza. Tempestad. Esto. Y ya está. No puedo ponerle más. Vale. Y en el caso de Tifa... A Barret ya le mejoraré. Guantes púrpuras. Vale. Tiene los plumados y los de Mitrilo. De momento se queda así, Tifa. Voy a terminar de revisar rápidamente las materias. Que es lo que me queda. Aquí a Tifa le vamos a poner la de... Eh... Eh... La de tiempo, ¿no? Temporal. Vale. Vale. Y en el caso de Aeris, como tiene otra más... Una de cura. Que la lleva Barret, por ejemplo. Vale. Venga, vámonos. Oye, por aquí no hay nada, ¿no? Para coger. He mirado bien. Sí. Venga. Vamos con las chicas. Aeris tengo que mejorarla, ¿eh? Vale. Venga, coge. Vale. Por aquí nada. Espérate un momento. Antes de nada. Vamos a mirar bien. Mira. Aquí hay cofrecitos. Un banquito. Vamos a recuperar por si quedaba algún punto por rellenar. Vale. Uy, Aeris que poquitos puntos de vida tiene. Atento con ella, ¿eh? Y aquí no sé si tendrá como comprar. Nada, ¿no? Vale. A ver. Por aquí tenemos algo. Una escalera. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Vale. El acceso está cerrado, el acceso. Ahí no podemos hacer nada. Vale. Sí, por aquí fue por donde subimos. O sea que esta zona está totalmente explorada. No me he dejado nada. Oye, ¿y el arma final de Cloud? ¿Cuándo demorios se lo van a dar? Tenemos los armas finales de todos, yo creo, menos el de Cloud. Que precisamente es el que más me interesaría ahora mismo. Nada por ahí. Son 18 capítulos, tengo entendido. O sea que... De darme una me la deberían dar... O me la deberían haber dado ya. A lo mejor me la he dejado en algún sitio. Bueno. Vamos a mirar bien para dejarnos cosas. Por aquí no hay nada. Vale, ese es el ascensor. Nada por ahí. Y por aquí no hay ningún cofre. O sea, tenemos que subir a la azotea. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se van a escapar las criaturas, ¿no? Otro bicho de estos. Ah no, hay varios. Eso es. Venga. Vale, venga, una espiral. Vale, venga, sigue con la espiral. Vale, venga, venga. Que grande red. Vale, por aquí hay algo para coger. Nada. Por ahí no puedo pasar. Por aquí tampoco. A ver, por aquí. Vale. Nada por ahí, ¿no? Vale, no puedo hacer nada. Y esta puerta está cerrada. Ah no, está abierta. Vale. Vale, aquí tengo para comprar la canción, ¿no? No, yo creo que las canciones las tengo ya todas. Me falta la 28. Esa es porque me la he dejado en algún sitio. Está claro. A ver. Antes de nada. Vale, a ver si me he dejado algo por aquí. Esta escalera, a ver. Vale, ese es el ascensor por donde vinimos, ¿no? Vale, correcto. No me he dejado nada. Por aquí. No, esta no era. Era allí. A ver. No se puede abrir esta puerta. ¿Qué me dices? Vale. Ah, vale. Por ahí. Vale. 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 pero a Eris lo que es buena es... con el piru más, más, verás venga Eris, satifa, reparte un poquito eh, no, voy a destruir ya vale, según esto, la pasará de control, pero está cerrado, ahí está el ascensor a ver, a ver, a ver, de todas formas, si me van saliendo bichos cada todo el rato, esto es un buen punto de farmeo, eh a ver, ese es el ascensor a ver, a por aquí coño espera, llevo bastante tiempo sin guardar voy a hacer un guardado por aquí mismo a ver, nada por ahí, venga, sigamos ah mira, ahora me acaba de guardar automáticamente hehehe vamos a ir claro laboratorio privado del profesor, ojo hojo hermoso 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 lo que yo no le daría es que se arruca todo el mundo pero tenemos que ir a la roca seucking lo que es eso? Jenova. Mami. juntos, nos vamos reclamar el mundo. Me llamo de esto. Me llamo de todo esto. ¿Claude? 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 ¿Es realmente tú? ¿Claude? No me llamo. ¿Claude? 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 ¿Cuál es más importante que sigan con la verdad? ¿Claude? ¿Claude? Vale, por lo que veo, vamos solo con Claude. Está muy lejos de momento de nuestro alcance poder enfrentarnos a Sephiroth. Mucha tela, Sephiroth. Mucha tela que cortar. A ver, esta blanca. Vamos a ver dónde nos lleva este. Va al llegar al laboratorio que tiene aquí montado el amigo ojo. ¿Qué tenemos? Ocelo Drador. Vale, ahora conozcamos. Venga, hombre. De altura, estos bichos no son nada. Por aquí. Más especímenes de estos. Bueno. Anda, mira. Red XIII actúa como miembro no controlable del grupo. Prestará su ayuda en los combates, pero no será posible manejarlo a voluntad. Porque no lo habéis trabajado, pero realmente Red XIII debería poder unirse al grupo en este punto. Pero bueno. No es posible modificar su equipamiento a ningún otro de sus parámetros, por lo que no aparecerá en el menú principal. Vale. No se ha hecho el cable, ¿no? A fin de cuentas, es lo que no vale. Venga, aspirar. No sé muy bien a qué le has hecho la aspirar, no sé muy bien a qué le has hecho la aspirar. Vale, genial. No la había visto. Vale, a por él. Quietecito, ¿eh? Quietecito. Sin doctorías. Bueno, restos que vienen con nosotros. De apoyo, ¿no? No hay nada. A ver. Se supone que es por aquí, ¿no? A ver, espera un momento. No hay nada. A ver, para ver por aquí podemos subir. Pero por aquí es por donde vinimos, lo que no tengo claro. Sí, por aquí es por donde vinimos. ¡Ey! Hay un cofre ahí. Mira, no mal que me ha dado por volver atrás, ¿eh? Menos mal que me ha dado por volver atrás. A ver. Coge eso. Con la Feny. Bueno, tampoco. Atentos, por si hay cofres por ahí, que no saben a su utilidad. Otra blanca. Saltos de Red 13. Cuando el icono aparezca sobre una pared, es una indicación de que Red 13 puede cruzar saltando por su superficie. Aprovecha al máximo la agilidad de Red 13 para alcanzar paneles de control inaccesibles para el resto del grupo. Acércate al lugar indicado por el icono y pulsa Triángulo para pedir ayuda. Vale, venga. ¿Estás seguro? Sí. Vale, pero una cosa. Si el camino es este, vale. Pues me parece que te agradezco, pero vamos a... Por ahí no hay ningún... Vamos a explorar por aquí. Porque si el camino es ese, lo mismo hay cosas secretas por aquí. A ver... Ya sabéis como soy yo, chicos. Me gusta explorar hasta el último rincón. Métete por ahí, a ver. A ver, ¿dónde lo lleva esto? Bueno, aquí es por donde vine, ¿no? Porque aquí es donde me encontré Red 13. Sí. A ver, pues veo que no hay ningún... No, no somos dejadores, ¿verdad, no? Bueno. Hay que asegurarse, ¿eh? A ver... A ver, a ver, a ver. ¿Por ahí no puedo tirar? Sí. A ver, ¿dónde me lleva esto? Mira lo que hay aquí. Una batería tóxica. Tenemos ya tres o cuatro de... Pues si quería pena en la uso, la verdad. En esta parte del juego, en edificios intra, sobre todo, muchos enemigos mecánicos que... En la mayoría son inmunes al veneno. Luego, más adelante, cuando salgamos al mundo abierto, por así decirlo, en próximas entregas, claro, pues sí será una materia mucho más útil. Vale, por aquí. A ver, ¿qué se está puesto aquí? Ah, mira, aquí hay para descansar. Pues venga, curate un poquito. Vamos, Nanaki. Ya sabéis que el verdadero nombre de Red XIII es Nanaki. Vamos, Nanaki. Por aquí. Laboratorio de un área uno. Hombre, mira, estaba arriba ahí. ¿Qué tenemos aquí? No sé, ¿quién demonio me ha metido? Ese golpe. Venga, una espiral. Venga, ahora que se está cubriendo nuestra amiga. Toma, un hielo más, más. Un hielo más. Estás muy fatigada, ¿eh? Eh, tirar. Hechizos. Toma. Quiero armar más a ese. Venga. Pues ya lo que queda, tira con más ropa no, un disparo india, con esto caerá ya. Oh, te llevas en cuenta la condenada. Más bichos, vale, pues tú, no, habilidades, venga, vamos a ir a la boca de aquí. Tutum noco. Bien, campeón, así que chispazos, a ti te llaman el chispazos, no? Ya, más. ¿Qué es esto, tío? Vale, es que a este necesito la materia de rayo, que no la tengo ahora mismo. Entonces lo único que puedo hacer es un hielo más más, a ver si te hace algo. Y con Barret, una ira desbocada. Que te hace muy poco, por lo que veo. Vale. Me he quedado otra vez. Ahí. Muy bien. Me he quedado muy poco, eh. Hay que atacar con magia. Vale, tranquilo, Barret, tranquilo. Vale. Hechizos. A ver si esto le hace algo. A ver si esto le hace algo. Vale. Venga, ir a la locada. Con mucho no le hace, no? Venga, se está ya gritando, hombre. Venga, con esto deberías caer ya. Vale. 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 Eh... Necesito equipar materias. Uff. En Barret. A ver. Eh... Aquí le vamos a poner... La... Temporal que la tiene Tifa. Sí. Sí. Y la vamos a unir con una de área. Mmm... 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 Ahí. Sí. Vale. Vamos a ponerle también... Curación que no tiene ninguna. Una curación a Barret. Sí. Hay que ponerle una curación. Curación. Que no tiene ninguna. Vale. No. Esa no. Esta. De Aeris. Sí. Vale. Eolizante. Eólica. Temporal. Y la guiña. Esta de habilidad enemiga, la verdad que tampoco es gran cosa. Vamos a cambiarla. Y vamos a poner... La de Lázaro. Que necesito que gane puntos. Está arriba. Que es la de... Tóxica. Tóxica eléctrica. Gélida. Resucitadora. Esta. Vale. Y le vamos a poner una mutación. Venga. Pues el Chocobo Gordo, por ejemplo. Vale. Y en el caso de Cloud, ¿qué tiene? Leventar con gélida. Disipadora. Sellado. Es que estas necesito subirlas. Tóxica fuera. Vamos a ponerle... La eléctrica. Que llamativa. Bueno. Esta. La podemos subir. Eso es. A ver. ¿Qué hay por aquí? Nada, nada, nada. No hay nada, ¿no? Vale. Subiré un camino. Por aquí. Vale. Y esto... Dime que es el arma final de Cloud. Hoja gemela. Dime que sí. Que es el arma... Que es el arma final de Cloud. Por favor. Sí. La hoja gemela. Sí señor. Madre mía. Qué espada más bonita. Qué espada más bonita. Es que la vamos a equipar. Por supuesto. Vale. Eh... A ver. Aquí hay que meter puntos, chicos. aquí hay que meter mejoras de armas venga vale venga, daño por rayo daño por frío daño por fuego ataque elemental daño por viento vale, venga, ese bloque ya que tengo a ver ahora puntos de magia arriba mejora de las ranuras estados perjudiciales, no esto sí eso es siguiente ataque físico mejora de las ranuras, sí le meto otra mejora de ranuras, no vale y el ataque mágico guardia mágica no, guardia física este vale al cloud hay que meterle mandanga al cloud hay que meterle mandanga en esa espada a ver como estamos cloud ataque 242 y el mágico 226 hombre, con la demoledora tenemos 281 el ataque, se dice pronto la demoledora es demoledora vale hoja gemela venga, vamos a engastar materias tenemos elemental con gélida vale disipadora sellado eh que tienes aquí etérea vigorización de análisis eh resucitadora ya la lleva cloud o sea barret vamos a ponerle permite usar barrera no sé cuál poner mira, esta que siempre me dejan al cloud atontado con los estados perjudiciales vale y yo qué sé qué le puedo meter puntos magia en un 5 mira, la arteria esta por ejemplo vale muy bien oye, por cierto los infobres de combate aprendizaje de habilidades vale me queda aprender una habilidad que es la de la espada de cloud vale y de esta me quedan subir tres materias hasta tres materias de las verdes son y la habilidad de cloud es guardia contraataque vale vale perfecto bueno pues ya la usaremos para aprenderla y tener otro informe más que nos queda una invocación por por enfrentarnos a ella bajamos que es la más tocha y por supuesto que quiero obtenerla vale allí brilla una materia verde llegas no llegas no bueno no 313 ahí no nos puede ayudar vale nos puede ayudar aquí a ver eso es venga fijaos fijaos como pulsa la palanca es que es muy gracioso otra vez ahí va ahí va venga dale la palanca vale vale perfecto para están como en esta zona que está como protegido por una barrera a ver si la ha quitado tifa a ver a ver a ver a ver esto que es en Midgar, si no en todo el mundo. Debería sentir honrado verlo en primera vez. También tendrás la oportunidad de participar en un experimento muy ambito. ¿Qué? Cuando todas las piezas están en lugar, voy a abrir la puerta a la tercera abierta. Quizás podrás ayudarme con las preparaciones necesarias. Dice que ya estás en la posibilidad perfecta para hacerlo, estoy esperando a los datos, tanto en valor y en instrumentos. Necesaria preparaciones? ¿Qué es este maldito hablando? ¿No podemos olvidar de él y seguir adelante? No, no. Si me conoce a Hojo, él no nos dejará hasta que nos acercie a su solicitud de datos. Él dijo algo sobre una palabra, ¿verdad? ¿Quieres cambiar de grupo? Venga, sí. Ahora estamos con la chica, vale. Vale, ¿qué tenéis vosotras? Por cierto, eléctrica, con elemental, curación, primeros auxilios, hurto, vale. ¿Qué le puedo poner a Tifa? Venga, la eólica, por ejemplo. Sí. Y aquí... Está de sellado. Que la vaya subiendo a nivel. Sí. Vale. Y de invocación tienes a la abierta. Vale. A ver, Aedis. Materia protectora. Aquí necesito una de área, ¿vale? Para que se echen protecciones. Sí. Vale. Ígnea. Vigorizante, Eteria. Una decoración también. Que lleva a Barret. Y tienes de invocación a Ifrit. Vale. Ifrit y Leviendan. Vale. Vamos, Tifa. Espera un momento. Ahora que lo he pensado. Aedis es muy buena atacando, hemos dicho, ¿no? Área protectora. Una elemental aquí abajo. Le voy a poner. Sí. Ígnea. Y curación. Vale. Y esta es Eteria y de guardia. Aquí le voy a poner... Tú, 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 tú. Eteria. Vigorizante, Eteria. Aquí le voy a poner la de guardia. Y así puedo... Una elemental... No, una de área. Iniciativa. Es que esta es muy buena también y no la he usado prácticamente. Venga. Iniciativa. Vale. Entonces tenemos área con protectora. Vale. Y aquí le voy a poner uno de ataque. Que va a ser la eléctrica. No, la tiene Tifa. Esta tiene... Nivel 1, nivel 1. Uf. Me interesaría... Venga, le voy a poner la herida que lleva Klu. Sí. De área solo tengo una materia. De área solo tengo una y la lleva Eris ya puesta. Vaya puñeta, tío. Caro. Y luego... Pues mira, vamos a hacer una cosa. La protectora la voy a poner aquí. Y esta de área la voy a utilizar con la gélida. Vale. Y ahora la protectora... Ahí. Te haría... Iniciativa etérea y yo qué sé. Y le voy a poner por aquí... A ver. La de Rezo. Es que no es nada del otro mundo. Venga, esta mismo. Yo qué sé. Y ahora va de Reco. Como no serán bichos a los que se van a enfrentar estas... ¿Ves? Ahora, puesta de la E3. A ver, por aquí hay algo interesante. Esto para recuperar algo de vida. Vale. Y no hay nada más, ¿no? A ver. Venga, cruzar. Eso es. El cofre, por supuesto. Y avión o materia verde allí. La cosa está es como llevo a ese punto. Vale. Aquí ya está todo cogido. Vale. Tiene que haber un comunicador, ¿no? Para que avise a Cloud. ¿No hay comunicador por aquí? A ver, área 3. ¿No puedo entrar? Aquí. Comunicador. ¿Cloud? ¿Me escuchas? We found the door to that word he was talking about. All right. About those preparations Hojo mentioned before. I think we're supposed to do something with that. The central terminal. Interesting. We were fiddling with some sort of control panel. Do you see a way to get across now? Vale. Pero esto es una puñeta, macho. Si lo sé, no me tiro engarzando materias y demás, tío. We'll make our way to the central terminal. Sit tight until you hear from us. The hell gonna research it? The cataclysm that came from the stars, Jenova. Hojo has devoted half of his life to her... I don't give a shit about any of that. The experiments in this facility involve the enhancement of life forms and machines through the application of Jenova biological data. Hojo's plan is to pit his subjects against us, thereby facilitating their growth. Heh. So this asshole thinks he can treat us like his experiments. I know what fate awaits these creations. Let us put them out of their misery. Bueno. Vamos a cruzar. Hay que llegar al centro y coger esa materia. ¿Qué tenemos por aquí? Hay que lanzarle la magia rayo que no la tengo, por cierto. Vale. Ahí. Ahí irá. Hasta allá. ¿Cómo está barret? Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Estirar. Vale. Eh... Aguidades. Venga. Ahí tengo de... Ah... 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 Venga. 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 Un hace espada. Ahí llegas. Ahí llegas. Venga. Se ha movido. Eh... Pira. Llega. Vale. Good job. Vale trabajo. Vale. Iba a tocar la palanca que no me han dejado. Vale, ahora nuestros amigos restrecen, venga, dale, ¿qué pasa? No hay palanca, claro, vale, bueno, pues nada, por ahí no podemos seguir, podemos hacer el centro, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a dejar amigos, porque esto tiene pinta de que nos vamos a enfrentar a un jefe y hay que prepararse, para que no estemos otra vez perdiendo tiempo preparándonos con materias y demás, lo haré yo fuera de cámara y seguimos el próximo día a punto de afrontar seguramente alguna batalla contra algún boss o algo, porque tiene toda pinta. Por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.